Clase, directo de estos cuatro, así, se hace como el mamá, sé que se vuelve a nada Aquí tienes otro disco, clase, directo de estos cuatro, así, se hace como el mamá, sé que se vuelve a nada Este es parte delante de la seducción, deja de jugar y entreguemos en acción Manda este juego que arde y quema, dejando en la piel lesiones Quiero sentir el sacador, lo que llevas dentro, y verlo a mis hijos, continuo a otro cuerpo Acercarte, pegarte, te quiero, por el pura esperanza y de tu libido de ver, mujer Pero esa parte del mundo es sabiante, quiere que te cambie a mi pierdo, pero es fuerte Tu camión no pasa, es verdad, restaurarte, negarte que te llegue a un lugar elegante, amarte Tú ya sabes lo que quieres por sentirme dentro de ti El ritual de tu cuerpo me derrite, me cantina, como paraquina, con cositas, la vingüina A la vencedora de los eventos de una vez, yeah